El proyecto de María Este proyecto de María nace de una idea muy ambiciosa de la gobernación del Valle y de la Secretaría de Cultura del Departamento. Era la de hacer la primera María infantil en 150 años. A pesar de que una novela fundacional, una obra americana, una obra universal, nos faltaba por cubrir una corte esencial, los niños. Entonces desarrollamos todo un proyecto para hacer María infantil ilustrada, impresa en papel. Después llegó la pandemia y hubo que hacer un giro completo para desarrollar ese mismo proyecto en formatos digitales, en radioteatro. Una experiencia magnífica porque hubo que explorar caminos que no habíamos transitado. Pero finalmente, maravilloso el problema, maravilloso el resultado. Pero nos quedaba faltando algo, nos quedaba faltando los niños, que finalmente son el destinatario natural de una obra de este talante. Entonces hoy los trajimos aquí al paraíso, para que ellos tuvieran una novela, no solamente en libros, no solamente en radioteatros, no solamente en plataformas digitales, sino para que vieran la casa, para que vieran que María y Efraín fue un amor grandioso, que desafió al tiempo y desafió la muerte y que tenía un escenario real. Y entonces vieron la casa, vieron las flores, vieron el río, dibujaron, conversaron de María, la releyeron, la reinterpretaron. Esos niños han tenido una experiencia de choque con la María. Para ellos no va a ser un libro más, va a ser una experiencia vital. Y serán, de ahora en adelante, embajadores de María, embajadores de un amor que nunca murió, porque fue contado con palabras redondas como piedras de río por Jorge Isaacs. Fui invitado por Julio César Londoño y Betzimar Sepúlveda para ilustrar las páginas de una adaptación que ellos hicieron de la novela a María. Pues para mí fue una experiencia muy gratificante, muy enriquecedora, porque de alguna manera he sentido que dibujar para mí siempre ha sido una manera de conocer, una manera de aprender. Debo confesar que había tenido, digamos, poco contacto con la novela y esta fue una oportunidad de oro para mí, para relacionarme con ella y de una manera muy personal, que es lo que a mí me corresponde como dibujante, como pintor, como ilustrador. Siempre ayudó mucho la manera como ellos adaptaron el libro, porque fue de una manera muy ágil, digamos, con el objetivo de acercar, lógicamente, esta gran obra a las nuevas generaciones. Y, pues, fue interesante todo el proceso, desde elegir no solamente el estilo, sino también la técnica. Inicialmente pensamos usar, yo pensé usar, digamos, técnicas tradicionales, pero pues como disponíamos de un tiempo más bien limitado, me decanté por la utilización de técnicas digitales, que son las que he venido usando desde hace ya un tiempo en lo que corresponde a mi trabajo editorial. Se realizaron una serie de bocetos, explorando, digamos, diferentes posibilidades para ilustrar cada escena y después de haber concretado más o menos la composición y el carácter narrativo de cada escena, entonces procedí ya a lo que correspondía a la fase de color. Creo que la obra quedó de muy buena factura. Esto fue un trabajo de colaboración, en diálogo permanente con ellos. Me gustó mucho esto porque generalmente el trabajo que yo realizo lo hago en solitario, pero aquí establecimos un diálogo permanente, constante, en donde ellos me hacían observaciones sobre cuál era el interés o el objetivo de ellos como adaptadores de la novela, de lo que ellos querían que se viera gráficamente allí en el libro. Entonces, ese mismo diálogo que establecí con ellos yo creo que enriqueció mucho mi trabajo y pienso que nos salió una obra de, digamos, muy buena factura, como lo dije. Y bueno, me queda solamente invitar a las personas que accedan al libro, a que lo disfruten, a que lo compartan con sus hijos y que seguramente a través de esta obra pueda ser también un canal para que lleguen a la obra original. Yo creo que esta es una manera también de establecer un puente y un vínculo entre esta época que estamos viviendo, estos tiempos que vivimos, que atravesamos, con obras que hacen parte de la literatura colombiana y una obra tan importante como María, que hace parte de las obras icónicas de la literatura regional. Jorge, el libro tiene una gran riqueza gráfica, tiene una fuerza visual extraordinaria, con los caballos atravesando el río, en la tormenta, los barcos, la cacería del tigre, todo eso allí hay una fuerza visual extraordinaria. ¿Cómo lograste eso? ¿Cómo elegiste las gráficas? ¿Y cómo fue el tránsito para vos, que sos un periodista, un dibujante político, un caricaturista, para hacer ese tránsito hacia la ilustración infantil? Bueno, para mí, digamos, pues yo no me considero un caricaturista editorial ni político. Yo me he movido en diferentes terrenos dentro de la gráfica, pero mi trabajo esencial está en el mundo, sobre todo, de la pintura y la ilustración específicamente, aunque, digamos, por necesidades de un medio en el cual he trabajado, he tocado otros temas, la política y la economía. La ilustración infantil, yo creo que esta será mi primera experiencia en una gran publicación. Sí la había tocado en otras ocasiones de manera, pues, tangencial y con obras menores, diría yo. Y creo que, pues, haber accedido, haber llegado a ese tipo de imágenes con la fuerza con la que Julio las ha captado, creo que el mismo texto es el que orienta también y el que determina la manera como se van logrando las imágenes. Como todo proceso creativo, muchas veces uno no tiene exactamente la idea precisa de qué es lo que va a hacer, sino que es en el mismo proceso, en el hacer donde se van dando las cosas. Entonces, yo mismo a veces, como en este caso, también es sorpresa para mí, me sorprendo con los resultados, porque es también la magia que se produce al establecer un diálogo entre precisamente el texto y la imagen. Yo no tenía, digamos, algo preconcebido, pero lógicamente como hay que buscar referencias a partir del texto que uno lee, pues las imágenes fueron surgiendo, digamos, a partir de lo que el mismo texto me aportó. Y, bueno, las cosas ocurren de esa manera. No es algo, digamos, que a uno le llegue el chispazo de una manera, sino que generalmente las cosas van ocurriendo, van sucediendo. Bueno, te enfrentaste al desafío de grabar, de adaptar una prosa muy lírica, poética del siglo XIX a un lenguaje actual, moderno, pero tratando de conservar el espíritu original. ¿Cómo hiciste? ¿Cuáles fueron tus criterios, tus nortes? Mira, primero se supone que es un, se supone y así fue un reto grandísimo, porque es una responsabilidad muy grande trabajar sobre una obra emblemática, no solamente para una región, sino para un país y para una época. Porque María de Jorge Isaac representa, sin duda, uno de los hitos en la literatura, no solamente colombiana, sino latinoamericana. ¿Y por qué no hablar, pues, en hispanoamérica? Entonces, primero asumir esta lectura con mucha responsabilidad y también con mucho amor. Leer una historia de amor, una historia de amor imposible, también te hace pensar en la imposibilidad de ahora, y que hay amores imposibles siempre. ¿Y cuántas circunstancias se dan para que esos amores imposibles se den? De toda la vida, de hace 100 años, de hace 200 años, 500 años, ahora mismo. Hay tantos amores imposibles por tantas circunstancias. Entonces, es leer la historia, por ejemplo, el papel de la mujer en el romanticismo, cómo se abordaba la naturaleza, el yo, ese aislarse, esa manera de mirar la pasión, los tormentos, y hacer una mirada crítica también de la época. Y escribirla ahora, en un lenguaje donde las nuevas generaciones no solamente pudieran conectarse con la historia de amor, sino que pudieran también entender de dónde venimos, y de dónde vienen las luchas, y de dónde vienen las conquistas de tantos derechos. Y también la conquista del amor, y también esa conquista del amor más allá de la muerte. Entonces, fue un reto muy grande, y creo que la mejor vía fue la poesía. La poesía es ese lenguaje que todo lo puede. La poesía es ese lenguaje que te permite conectarte con otras épocas, con otras realidades, y que te permite trascender también. Creo que la poesía te permite, además, interpretar todos los símbolos, que son una novela con muchos símbolos, con muchas imágenes que te permiten interpretar realidades. Yo recuerdo lo que decía Borges, que él había escrito yo no sé cuántos libros para merecer una página. Y eso se puede extrapolar también al trabajo de uno. Porque yo pienso, por ejemplo, a mí personalmente, la imagen del cuervo me gusta mucho. Porque, digamos, el cuervo ya tiene un significado específico. Ya todos sabemos lo que significa esa presencia en la novela. Entonces, utilizar la imagen del cuervo, y eso, digamos, amalgamado con la imagen de la guadaña, me parece que es una imagen muy potente, hablando precisamente de la muerte. Para mí esa es la obra, o la imagen más importante que puede lograr, y que, pues, se dio gracias a este ejercicio que hicimos. Y creo que lo interesante del trabajo creativo, del trabajo de nosotros, radica en eso, en que uno siempre tiene, permanentemente, se encuentra permanentemente con milagros. Y el milagro ocurre cuando uno haya una imagen de esa, se encuentra una imagen de esa. Una cosa que uno no la había pensado, pero que surgió, precisamente, en ese proceso. Pero muchas veces hay imágenes que surgen y que van más allá de la obra que lo inspiró a uno, ¿cierto? Que ya, incluso, solita se puede defender. Eso, ubicada en el contexto, uno sabe lo que significa. Pero, fuera de ese contexto, la imagen brilla por sí misma. Tiene una personalidad propia, tiene una fuerza propia. Entonces, esa, lógicamente, uno puede hacer una defensa y darle un valor a cada imagen dentro de la obra. Pero siempre hay un elemento del cual uno se enamora. Y, pues, es una cosa, claro, una visión muy personal de cada uno sobre ese trabajo. Yo creo que siempre la intuición juega un papel muy importante ahí. Porque, digamos, inicialmente uno tiene una idea, la plasma. Pero, a medida que, digamos, el trabajo va teniendo un desarrollo, uno siente que una necesidad, digamos, de hacer una modificación. Ya sea por la dimensión o por la composición o añadir un elemento o quitarle. A veces no es algo tan racional, sino más de la emoción, más del corazón, ¿cierto? De cómo ve uno las cosas y uno simplemente hace un cambio y uno siente que funciona o no funciona. Pero esas decisiones se toman igual sobre la marcha. Es una mezcla entre lo racional y lo intuitivo. Dominar una técnica implica, digamos, un conocimiento racional. Pero en lo que tiene que ver con la utilización de esa técnica para materializar una idea, tiene que ver más con la emoción, más con la intuición. Trabajaste con los niños esta mañana. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue una muy buena experiencia porque, pues, uno, digamos, o sea, yo realmente he trabajado poco con niños y confieso, pues, a veces, por esa inexperiencia uno tiene alguna prevención porque no es el terreno en el cual uno se mueve. Pero, o sea, siempre hay una cosa paralela entre el ejercicio del artista y la vida real. Puede pasar exactamente lo mismo y me ocurrió lo mismo esta mañana que al llegar los niños con su alegría y con su curiosidad y la expectativa que tenían y en la medida en que empecé a hacer algunos dibujos se establece también allí un vínculo con ellos y fue una muy buena experiencia porque, lógicamente, pues, cada uno se conecta de una manera distinta pero siento que disfrutaron esa experiencia, ¿no? Y que, de alguna manera, pues, eso servirá también para que haya una curiosidad y un interés por la obra. Siempre uno lleva un mensaje a algún lugar y, bueno, eso no llega de la misma manera a todos. Pero uno no sabe de qué manera en el futuro este momento, esta experiencia que tuvimos aquí o eso va a determinar la vida de uno o dos de esos niños. Eso, así sea uno o dos, yo creo que hemos hecho la tarea. Te tomaste varias libertades con la versión. Primero, hacer una adaptación en verso, moderno, sasuna. Segunda, María no muere completamente. La muerte de María es metafórica, como en realidad está sucediendo en la historia de la novela, que no la han dejado morir, que es una tradición muy viva. Y lo otro es el énfasis que le pusiste al tema de la esclavitud, que está como soslayado con unas ternuras allí sospechosas en la novela. Y vos, sin traicionar ese espíritu, pusiste otro foco sobre la esclavitud. Fueron, como fue, libertades audaces. Y yo quiero que nos contés cómo fue la cosa, cómo lo hiciste. Sí, bueno, la primera en libertades es el escribir en verso libre. Porque el verso libre te permite desarrollar más la emoción, te permite más desarrollar el sentimiento, la acción, te permite eso. Que tienes más libertad para ponerte quizás más en la voz y el pensamiento de Efraín y de María. Es como abrir más esa ventana en el tiempo para que hablen más, para que se expresen más. Y eso permite conectar mejor los sentimientos, creería, ¿no? El otro, la otra libertad que me tomé fue darle un poquito, darle más énfasis al tema de la esclavitud. Porque es importante que ahora hagamos otras lecturas. La lectura crítica es importantísimo, sobre todo para los muchachos, para los niños, las niñas, que estamos formando nuevos lectores, ¿verdad? Y no solamente formar lectores de libros, sino también nuestra responsabilidad formar lectores de la historia, lectores de nuestra realidad, lectores del entorno, para poder tener ciudadanos críticos, con pensamiento crítico. Entonces, no es recibir la obra, que es valiosísima, sino también hacer esa reinterpretación. Hoy en la actividad que tuvimos con los niños fue tan valioso y tan importante que ellos, por sí mismos, por deducción, casi que por un instinto, por lógica, se pensaban como ciudadanos libres, como ciudadanos sujetos de derechos. De hecho, los niños no se conciben que son diferentes a las niñas. Entonces, cuando hablábamos de la obra, de los derechos que tenía la mujer en ese momento, o la ausencia de derechos, o el que los esclavos no tuvieran derecho, el que hombres y mujeres fueron arrancados de África, que 60 millones de africanos fueron secuestrados, encontrados en barcos, fueron traídos a América a ser esclavizados en estas tierras, a ellos les produjo una suerte de escándalo, se indignaron, y ver en los niños y en las niñas la indignación por este hecho, ya nos da a nosotros una visión diferente, una visión absolutamente diferente de lo que es la ética, de lo que es el saberse poseedor de derechos naturales. Y para eso es esta obra también, para reforzar en los niños y en las niñas, en los jóvenes, la idea de que los derechos se conquistan, que los derechos los vamos conquistando históricamente, que esta lucha no ha terminado, y que el derecho a la igualdad, a la equidad, por ser blancos, negros, extranjeros, mujeres, hombres o mujeres, esa lucha por conquistar esos derechos en la equidad y en la igualdad, no ha terminado, y es mucho más hermoso hacerlo a través de una historia de amor, y una historia que además te permite identificarte con tu tierra, con el valle del Cauca, tú decías María no ha muerto, y esa fue otra libertad que me tomé con María, metafóricamente porque eso también te lo permite la poesía, María no murió, María está aquí, y yo hoy le decía a los niños, y hoy los niños cerraban los ojos y escuchaban eso que ustedes están escuchando ahora, que es el agua, y ellos decían, ahí está María, ahí está el llanto de María, María está llorando, y yo les decía, sí, María está llorando, y María está en esas flores que se ponían las trenzas, en todas estas flores que todavía siguen floreciendo, sí, ahí está María, exacto, y María está aquí, está en los cañaduzales, María está en el valle, María está en cada flor que florece, en ese río que todavía nos baña, en esa ceiba que nos abriga, donde seguramente María se sentaba a esperar las cartas de Efraín, ¿dónde está María? María no ha muerto, porque María es cada uno de los que habitamos esta tierra del valle del Cauca, y por eso esta historia nunca va a morir, y por eso es importante que hagamos una y otra y otra y otra lectura de María, y de todo lo que María nos ha hablado, de la esclavitud, de Nay, de la historia de amor de Nay, de la historia del desarraigo, del despojo, de la espera, de la esperanza, de la fe, de la fortaleza, de sobremorir, de que el amor haya sobrevivido a la muerte, esas son todas las lecturas que hay que hacer, y seguramente cada niño le hará una lectura diferente y saldrá de María múltiples historias, múltiples historias que si se lee en familia, cada integrante de la familia seguramente va a aportar un poquito, y eso es lo bello de esta obra que nos ha dejado Jorge Isaac, que a pesar del tiempo, cada vez que abramos esas páginas vamos a encontrar una historia nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!